Como una promesa Como una sonrisa eres tú, eres tú, así, así, eres tú, toda mi esperanza eres tú, eres tú, como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa eres tú, eres tú, así, así. Eres tú, eres tú, como el agua de mi puente, eres tú, el fuego de mi hogar. Algo así eres tú, como el fuego de mi hogar. Algo así eres tú, en mi vida, algo así eres tú. Como mi poema eres tú, eres tú, como una guitarra en la noche. Todo mi horizonte eres tú, eres tú, así, así eres tú. Eres tú, eres tú, como el agua de mi puente. Eres tú, eres tú, como el fuego de mi hogar. Algo así eres tú, eres tú, como el agua de mi puente. Eres tú, eres tú, como el fuego de mi hogar.